El Consejo Social de la Universidad tiene mesas territoriales que hacen la articulación, un espacio de encuentro, de diálogo y de articulación de las experiencias que tenemos en los distintos barrios de la ciudad. Y entonces este proyecto que se presenta aquí es fruto de un proceso que se viene haciendo desde el Consejo Social de la Universidad y desde otras instancias también de la universidad que le dan respuesta a una serie de iniciativas que ya están presentes en los barrios y que necesitan respaldo institucional, medios económicos, personales, simbólicos. El hecho de que la universidad no solamente ponga a disposición medios económicos o estructurales sino que también se comprometa a gestionar otras cosas que vayan más allá de las propias posibilidades nos va a dar la posibilidad de que lo que para nosotros es un gran esfuerzo en los barrios se convierta en una posibilidad más cercana de ser concretada. La pandemia ha profundizado algunas cosas que ya venían de antes y ha generado nuevos desafíos. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, Pablo también lo va a referir, tenemos todo el tema de la conectividad, el tema del abandono escolar, la adaptación de los docentes a las nuevas tecnologías y a los nuevos desafíos. Son cosas que la mayoría de nosotros intuye, pero cuando está en el territorio tienen rostro, tienen definiciones concretas. Lo mismo pasa con la soberanía alimentaria. Ustedes saben que el problema del hambre no es una cuestión de ahora, pero se ha agudizado en este tiempo y nosotros venimos trabajando en las mesas territoriales con huertas familiares, intentos de huertas comunitarias y necesitamos darle mayor profundidad a ese trabajo, vinculándolo también con las posibilidades culturales nuestras, que no sea simplemente una cuestión del momento, sino una profundización de una idea, un espíritu que ya está en nuestra gente. Entonces tenemos que seguir andando por ese lado. Lo mismo pasa con empleo y economía, lo podemos decir de salud, que ha sido también en este tiempo todo un gran desafío, y lo mismo, por supuesto, con ambiente.